Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó, por eso es lindo ese suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán, son dos leyendas de plata, el cocivolca y solo trancados, que linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Soy una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy pura pinolera, nicaragüense por gracia de Dios. Soy pura pinolera, nicaragüense por gracia de Dios. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva la Virgen! ¡Quién causó tanta alegría! La raza nicaragüense, sabe luchas y de honor, y luce altiva en su frente, los esplendores de su sol. Solo en Darío se explica, la inmensidad de su creación. Tenía que ser un hija del mundo entero, admiración. ¡Todos! ¡Qué linda, linda es Nicaragua! A ver, solo. Soy pura pinolera, nicaragüense por gracia de Dios. Soy pura pinolera, nicaragüense por gracia de Dios. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva! Y viva León... ¡Ke viva León! ¡Que viva León! ¡Ke viva León! ¡Te viva León! Lómenos al hablarro, si Reyn. León Santiago de los Cabañeros Es mi linda ciudad colonial Perfumada por los bebeteros En su imponente y antigua catedral El poncho de su puente castalía Donde Mena se fue a inspirar Donde puso Rubén sus sandalias Para con gloria al mundo deslumbrar Pues lo quiero con amor profundo Que es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido Pero nunca vencido ¡Viva el León! ¡Volvido! León puede ser abatido Pero nunca vencido ¡Viva el León! ¡Volvido! De Mercedes la Virgen bendita Es la gran patróncita de León Que nos dio a la mujer más bonita Para que fuera un adorno en su nación Y su tía de la mujer más bonita de León Y su tía mala indígena polla Y su tía mala indígena polla Aunque León se acostumbra a tabiar Y las playa de la mujer más bonita de la mujer más bonita de León León puede ser abatido, pero nunca ha vencido. ¡Viva León! León puede ser abatido, pero nunca ha vencido. ¡Viva León! León se parece a Calcuta, pero nunca ejecuta. ¡Viva León! ¡Viva León! ¿Qué es más hablado que son ustedes? ¿Qué es más hablado? León puede ser abatido, pero nunca ha vencido. ¡Viva León! León se parece a Calcuta, pero nunca ejecuta. ¡Viva León! ¡Que viva la Virgen! ¿Quién causa tanta alegría? ¡Que viva la Virgen! Bueno, se me van preparando los muchachitos porque más...